¡Suscríbete al canal! Aquí Sayaka Hanae Kotaru con un nuevo Let's Play de Capcom Soccer Shut Up de la Super Nintendo Y la verdad que bueno en el capítulo anterior si que nos costó a recuperarnos por los puntos y clasificando Y espero que podamos llegar a la Champions y ganar la Copa, así es Así que bueno vamos a mandarle los saludos para... Omar González, Gus The Plays, Mabelon Plays, Cristian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Rubén Rodríguez, Santu Gamer, Santiago Roca, Javier Naito, Javier Carvache, Jandy Vargas, Tony Secreto, ToposK48, Marichino, Enrique... También para Héctor Luis García, Gerardo o Evil... no me acuerdo el nombre, así es También para Carlos Navarrete, Akira Urabe, ¿qué más me falta? Ah, sí, para Meta Knight, si no me equivoco, nombre de usuario, así es Y también para el señor The Epify ¡Ah, es cierto! Se me faltó al Jordi, ¿cierto? Al Jordi, ¿qué pasa Jordi? ¿Dónde está Jordi? Juega la cabelosita Jordi, ¿qué onda Jordi? ¿Qué hace Jordi? Bueno, ¿qué cocina Jordi? Ya no importa Así que vamos a empezar con la ronda número 8 Y espero que les guste, así que vamos a empezar con el primero, el de Rusia con Argentina Vamos a ver qué resultado nos darán Y espero que sea un poco épico ¡Uh! ¡Justito! Al fin Argentina está retomando sus resultados Así es, bueno, al fin ya se están animando con dos goles En el primer tiempo y segundo tiempo, y al final lo lograron Muy bien para Argentina, ahora sí se merecen el respeto Y Rusia, fuera Así que, prosigamos Ahora sigamos con Francia contra Brasil Y este mismo, y este preciso momento estarían jugando Pero, ¿qué resultado nos darán? Y ya espero que con esto Nos ayude a ver el resultado final Vamos a ver ¡Uh! Y Brasil ha hecho un solo gol Y dejó a Francia con un nada de gol En serio O sea, ahora sí Brasil se está animando a recuperarse ¡Exactamente! Al menos ya Brasil se merece un guillazo Un guillazo para Brasil ¡Vamos a Brasil! Ustedes pueden Brasil Así que ¡Vamos allá! Y ahora sigamos con Inglaterra contra Estados Unidos Y espero que este resultado ¡Uf! Bueno, 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 bueno Ustedes saben Ustedes saben Que esto se viene Lo épico ¡Papus! Así que ¡Let's go! ¡Vámonos con el resultado! ¡Uh! ¡Uh! En serio Estados Unidos le remató a Inglaterra E Inglaterra no pudo hacer ningún gol Porque no pudieron hacerlo ¡Uh! Felicidades para Estados Unidos Felicidades Otro guillazo para el equipo Se lo merecen Así que Bueno Lo hicieron muy bien Así que ¡Vamos con el partido en sí! Alemania contra México Ahora sí Nos toca a nosotros Ahora sí Esperemos que el partido Sea de su agrado ¡Exactamente! Le damos Y le doy con mi Posición ¡Let's go! ¡Y empieza el partido! Ahora sí Lo empieza Balboa Tiene el balón Ahora lo tiene Pana Pana se aproxima para el área ¡Se aproxima! ¡Uh! ¡Pero qué manera de atajarla! ¡Uh! Ahora sí Ahora sí Se tienen que preocupar El equipo ¡Kling! ¡Feiner! No saben cómo Quitar el balón Pero ahora sí Ya se lo quitan Morales Tiene el balón Tiene que dar un pase Ahora lo tiene Pana Pana se aproxima Para pasarla Y falla el tiro No te le mires ¡Mires! ¡Mires! ¡Sí! ¡Falta! Cero tarjeta roja Porque yo creo Que sí es roja Porque cometió Una falta ¡Ah! El árbitro Está comprado ¿Qué decir? Está comprado El árbitro ¡Ay no! Y ahora sí Empezamos Empezamos mal ¡Ja, ja, ja! Ya Tiene un pase Y falla el pase Ahora Alemania Se aproxima Para el área ¡Uh! Le mandaron Un pelotazo Para Ortiz ¡Kling! Se la pasa a Mires Y porque le falló El pase A su compañero Ahora lo tiene Alemania Nuevamente Lo tiene Kling Lo tiene Muy fler Y falla en el tiro Y por lo menos México Está haciendo Todo lo posible Para hacer su defensa Y en serio Chico Este partido Está aquí Arden ¡Otra vez Falta! Espero que el árbitro No lo esté comprado Porque si no Lo voy a tener que expulsarlo Del partido ¡Ja, ja, ja, ja! Me lo imaginaba ¡Ja, ja, ja! Me lo imaginaba Lo tiene Morella Se la pasa a Enterrez Ahora sí Enterrez Lo tiene El balón Lo tiene Lo tiene Lo tiene Tiene que pasar un pase ¡Uy! Pero falla el pase Lo tiene ¡Uy! Pero que onda con Pana Hizo un pase bien raro Lo tiene Parino Lo tiene Parino Tiene que hacer un pase Parino Parino Dale un pase por favor A tu compañero Pero que imbécil Le han quitado el balón Pero en serio Ahora lo tiene Mueffler Se lo persiguió para el área Y se lo quitan Lo tiene Alemania Y otra vez Vuelven a fallar ¡Uy! México se lo quita Alemania Y ahora lo tiene Morella El balón Lo tiene Morella Ahora lo tiene Pana Pana, 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 Pana Ahora se la pasa a Cisco Lo tiene Cisco Lo tiene Cisco ¡Gol! ¡Y golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Primer gol para el país! ¡Y lo han hecho con ganas! ¡Aguante México! ¡Primer gol! ¡Y México se prepara para remontarla! Lo tiene Balboa Se la pasa a Cisco Cisco lo tiene otra vez ¡Uy! ¡Y golazo de Pana! ¡Gol! ¡De México! ¡Pero qué golazo! O sea, hicieron un buen pase ¡Buena, buena, buena! ¡México! ¡Está que arde! ¡Uy! ¡Le hicieron falta! ¡Pobre Balboa! ¡Hasta al Riddle le hizo una falta! ¡Que le van a expulsarlo! ¡No! ¡Y el árbitro no hace nada! No hace nada el árbitro En serio Ya ¡No tiene Balboa! ¡Uy! No sé qué fue eso Porque fallaron el tiro Lo tiene Fainer Se lo pasa a Muefler A Muefler se lo quita del balón ¡Uy! ¿Pero qué está pasando? Doctor García Ortiz Ahora lo tiene Pana Pana, 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 Pana Lo tiene Pana Tiene que pasar el pase Ahora lo tiene Balboa Lo tiene Balboa Lo tiene Balboa ¡Pase! ¡Y falla en el tiro! Dios mío O sea Aunque estén pasando los pases ¡Sí que la fallan! O sea, en serio Lo tiene Interrez Ahora sí lo tiene Pana nuevamente Pero Pana tiene que pasar el balón Porque si no pueden fallar el gol Lo tiene Pana ¡Uy! Y otra vez ha fallado ¡Uy! Lo tiene Kling Se lo pasa a Muefler Arthur Ahora sí lo tiene Interrez ¿Acaso Interrez hará algo? Interrez Lo tiene Interrez Lo tiene Interrez Y se la quita del balón ¡Gol! ¡Acaso será Gulli! ¡Falla! ¡Uy! México casi lo tenía para el próximo gol Lo tiene Morela Lo tiene Morela Y se lo quitan Ahora lo tiene Parino Parino tiene el tiro O sea, tiene el balón Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene ¡Y! ¡Y! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para el equipo! ¡Penal para México! Ahora sí harán otro gol ¡Uy! Ahora sí Alemania Ha cometido un error ¡Penal! ¡Penal y! ¡Uy! ¡Pero qué palo! Pensé que era gol Pero no Puede ser que hayan afiado en el tiro ¿Qué pasó ahí, compañero? ¡Oh! No te creo Y Interrez ha cometido una falta Ahora sí Nos van a dejar sin Interrez ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora sí Por culpa Interrez se fue fuera ¡Gracias! ¡Uy! ¡No! No sabía Interrez era un error para el equipo Pero aún así Lo expulsaron ¡No! ¡Uy! Y menos mal Que el equipo Se está esforzando ¡Uy! Lo tiene Klink Sabía que Sabía que Interrez no era No era lo suficiente para el equipo Porque lo expulsaron Por idiota ¡Tiene Feiner! ¡Lo tiene Feiner! ¡Uy! ¡Qué manera de quitarle el balón! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene, pana! ¡Lo tiene, pana! ¡Tiene que pasar el balón al compañero! ¡Lo tiene que pasar! ¡Lo tiene que pasar! ¡Pero no la pasa! ¡No la pasa! ¡Y es golazo! ¡Gol! ¡De México! ¡Uy! ¡Pero qué golazo! ¡Pero miren esas canas! ¡Ay! ¡México la lleva! ¡Ahora sí lo tiene, pana! ¡Ahora sí lo tiene, Cisco! ¡Lo tiene, Cisco! ¡Y hace otro gol! ¡México! ¡Gol! ¡Pero qué potencia de México! ¡Cuatro goles a cero! ¡Están humillando a Alemania! ¡Oh! ¡Ahora sí se viene lo épico, papus! ¡Así es! ¡Uy! ¡Eso! ¡Oh! ¡Lesionaron a dos jugadores! ¡No, no es justo! ¡Pobrecitos de los jugadores! ¡Lo tiene, pana! ¡Lo tiene, pana! ¡Se da un golazo! ¡Oh! ¡Había un jugador ahí que iba a hacer un gol! ¡Pero le falló! ¡Lo tiene Feiner! ¡Lo tiene Feiner! ¡Y falla el tiro! ¡Lo tiene Campale! ¡Ahora Campale tendrá que buscar un buen pase! ¡Pero falla el pase! ¡Uy! ¡Feiner! 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 ¡Se aproxima! ¡Y falla el tiro! ¡Uy! ¡Ahora sí la está peleando México esta vez por este partido! ¡Ahora sí la está ganando! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Lo dejaron lesionado! ¡No tiene Clink! ¡No tiene Clink! ¡Y! ¡Primer tiempo terminado! ¡Ahora sí van a hacer el cambio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre Terres! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡En serio! ¡A ver! ¡Vamos a recalcar esto! ¡Que Terres cometió el error de entrar al partido! ¡Porque! ¡En serio! ¡No lo voy a ver superar! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Ya! Así que vamos a poner a Gabriel Cake Lo vamos a ponerlo Aquí vamos a reemplazarle A Parino ¡Ya! ¡Por Cisco! ¡Ya! ¡Por Cisco! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cisco lo vamos a ponerlo con Mires! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ya! ¡Y le damos! ¡Ya! ¡Y ahora sí! ¡Estamos con el segundo tiempo del partido! ¡Gente! ¡Ahora sí! ¡Empiezo por el boss! ¡Uy! ¡Pero ya empezaron con las faltas! ¡Oh! ¡No tiene Gabriel Cake! ¡Tiene! ¡Uy! ¡Pero en serio a Gabriel Cake Le quitan el balón! ¡Y esta vez esperemos que Gabriel Cake Haga su debut en este partido! ¡Uy! ¡No tenemos más flair! ¡Tiene que hacer defensa! ¡Tiene que hacer defensa! ¡Uy! ¡Pero qué palo! ¡Pero qué palo con el... ¡Ah! ¡No importa! ¡Me trabé! ¡Ahora lo tiene Ortiz! ¡Lo tiene Ortiz! ¡Tiene que pasar al compañero! ¡Lo tiene que pasarla! ¡No, no, no! ¡Lo tiene Pana! ¡Pana, Pana, 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 Pana! ¡Lo tiene Gabriel Cake! ¡Lo tiene Gabriel Cake! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Uy! ¡Le han quitado el balón! ¡Se lo han quitado! ¡Ahora sí lo tiene Pana! ¡Uy! ¡Ortiz! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué defenderá el equipo! ¡Y México defiende! ¡México defiende! ¡No tiene Mario Juárez! ¡Mario Juárez! ¡No tiene Mario Juárez! ¡Uy! ¡Pero se lo quitan al Mario Juárez! ¡En serio! ¡Y ahora Mario Juárez se la pasa a Balboa! ¡No tiene Balboa! ¡Uuu! ¡Le cometeron una falta que lo llevaría a la expulsión! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Pero hace la expulsión! ¡Oye! ¡No hay otro comprado! ¡No hace nada! ¡En serio! ¡Ya! ¡Y se aproxima para el gol y golazo de Gabriel Cake! ¡Gooooooool! ¡Gooooooool de Gabriel Cake! ¡Grande Gabriel Cake! ¡Hizo un buen golazo! ¡Cinco goles a cero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pero cada vez estamos teniendo intenso a este capítulo! ¡Uy! ¡Ah, bueno! ¡Por poquito gol de Alemania! ¡Por poquito, Carlitos! ¡Uy, uy! ¿Lo tiene México? ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tiene Feiner! ¡Muefler! ¡Klink! ¡Lo tiene Klink y falla el tiro! ¡Campale! ¡Tiene que buscar bien un pase y la vuelva a fallar una vez más! ¡A ver, a ver, con ese tiro! ¡Uy! ¡Y pasa para Balboa! ¡Ahora sí Balboa! ¡Ah! ¡Y se lo vuelven a quitar a Balboa! ¡Pobre Balboa! ¡Que no ha hecho ningún gol en este! ¡En este partido! ¡Mario Juárez! ¡Mario Juárez! ¡No sabe dónde va a pasar Mario Juárez! ¡Y se la pasa Morales! ¡Morales! ¡Morales! ¡Tiene que pasar el balón! ¡Lo tiene Balboa! ¡Oh! ¡Pero a Balboa otra vez! ¡Le quitan el balón! ¡Ahora sí Balboa lo tiene! ¡Brilla Balboa! ¡Brilla lo tiene Balboa! ¡Lo tiene Balboa! ¡Oh! ¡Balboa ha fallado el tiro! ¡En serio! ¡Ahora sí ya lo tiene nuevamente Balboa! ¡Se aproxima para el área! ¡Y! ¡Oh! ¡Pero qué palo! ¡Ha fallado el tiro! ¡En serio! ¡En serio! ¡No tiene Alemania! ¡No tiene Alemania! ¡Uh! ¡Y fallaron el tiro! ¡Oh! ¡Pero me sorprende que México está humillando a Alemania con cinco goles! ¡En serio! ¡Tampale! ¡Uf! ¡Para el balón! ¡Está fuera! ¡Turutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Lo tiene Gabriel Keik, lo tiene Gabriel Keik Una vez más Gabriel Keik brilla Al equipo, lo tiene Y falla el tiro Uy, Gabrielito Casi le haces un gol Oh, no Lo tiene Alemania ¿Se van a aproximar para un gol? No, parece que no, porque México tiene su defensa Lo tiene Parino Parino, 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 Parino Se lo pasa Gabriel Keik Lo tiene Gabriel Keik Lo tira y falla Otra vez Parino Para, 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 para Uy, la falla el tiro Uy, este partido cada vez Está más intenso Clink Tiene Clink Uy Muefler Ah bueno, Campo le ha atajado el tiro Malboa Lo tiene Malboa Ahora sí Se va a preparar para llegar al área Y hacer un gol Se prepara Malboa Uy Corner Ahora sí Uy, Gabriel Keik Se prepara para el Por el gol Se prepara Gol De Gabriel Keik De Gabriel Keik Gol Pero un aplauso para Gabriel Keik Ya lleva dos goles Y México ya lleva con seis goles Impresionante Carlitos Uy Esta cada vez está Uy Que arde Y Alemania La vuelve a fallar Uy Esta paliza Sí que se ve Pero aún así Es un partidazo Expulsión para Riddle Por lo que yo veo una expulsión Que el árbitro Diga algo por favor Y no hace nada el árbitro Solamente le dio una roja de interés En serio Me sorprende que le dieron roja de interés Y no a los otros equipos O sea No a los demás jugadores En serio Lo tiene Malboa Lo tiene Malboa Lo tiene Malboa Y Corner nuevamente Uy Lo tiene Gabriel Keik nuevamente Le abre otro golazo Uuuu Casi gol Casi gol de Gabriel Keik Casi, casi, casi Casi, casi Ahora sí Lo tiene Gabriel Keik Lo tiene para otro gol Lo tiene Uuuu México, México Lo tiene Morela Lo tiene Morela el balón Lo tiene Se lo pasa a Malboa Malboa, Malboa, Malboa Lo tiene Lo tiene, lo tiene, lo tiene Llega, llega Y golazo de Malboa Gool Pero miren ese potencia de Malboa Ha hecho un gol Y ahora sí México lleva Con siete goles Pero qué buena jugada de México Se ha lucido en este partido Se ha lucido bastante Lo tiene Gabriel Keik Lo tiene Gabriel Keik Llega al área Llega al área Eso puede haber sido penal Pero ha terminado el segundo tiempo Un aplauso para México Siete goles a cero Y Alemania no ha hecho ningún gol Y aún así Los que hicieron goles Fueron Pana Cisco Malboa Y Gabriel Keik Y me sorprende que Gabriel Keik Haya hecho dos goles Felicidades para ambos Así que Vamos a proseguir Con el El juego Ahora vamos con Holanda Contra España Y parece que no me quiero imaginar El resultado No me quiero imaginar ¿Qué pasó aquí? Y de nuevo con los cero goles Holanda ha ganado con dos goles Y España Ningún gol Pobrecitos para España Uh Parece que hoy tenemos un capítulo lleno de cero goles Y sí Es por lo que veo yo Ahora sí Les toca Italia Contra Camerún Y le damos Ah Ah Cambia la cosa Italia Italia Ha ganado con tres goles Y Camerún Con dos goles Eso significa Que cambia un poco el resultado Exactamente Así que Ahora sí Nos vamos con los resultados Ya Vamos a resumirlo Rusia con un solo gol Argentina Dos goles Francia Cero goles Brasil Un solo gol Inglaterra Cero goles Estados Unidos Dos goles Alemania Cero goles México Siete goles Holanda Dos goles España Cero goles Italia Tres goles Y Camerún Con dos goles Esto nos quiere decir Que algo se viene En la tabla de clasificación Vamos allá Uuuuh Y Brasil Sigue en segundo lugar O sea Que no ha bajado Pero aún así Antes estaba en primer puesto Y México Se está recuperando Con Con el sexto puesto Y vamos a resumir A todos En esta tabla Estados Unidos Primer puesto Brasil Segundo puesto Tercer puesto Francia Cuarto lugar Alemania Quinto lugar Italia Sexto lugar México Séxtimo puesto Gran Bretaña Octavo puesto Holanda Nómeno puesto Rusia Décimo puesto Argentina Once puesto Camerún Y doce puesto España Eso quiere decir Que hoy Fue un capítulo Excepcional Exactamente Un aplauso Para todos los equipos Que están participando Y recuerden Que esta serie Va a tener Un montón De capítulos Así que Prepárense Para lo mejor Listo Bueno gente Muchas gracias Por vernos Y nos esperen En un próximo Capítulo De Capcom Soccer Shop Out De la Super Nintendo Y ojalá Que les haya gustado Así que Muchas gracias Besitos Y besitos Para todos Chau Hemos ¡Gracias! Paso Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!